Música Empresarias y directivas del mundo rural mantienen su segundo encuentro en Palma del Río. El segundo encuentro de empresarias y directivas del mundo rural ha tenido lugar en Palma del Río durante esta semana. Una reunión que se ha desarrollado durante dos días, no solo para crear sinergias y debate entre las empresarias, sino también conociendo el valor cultural de la ciudad, como es el Museo de Victorio y Luquino. El encuentro ha tenido lugar en el Espacio Cultural Santa Clara, gracias a la organización de los grupos de desarrollo rural de Guadajoz, Campiña Este de Córdoba, el del Condado de Huelva y el propio GDR Medio Guadalquivir. Más de 30 empresarias se han dado cita en este encuentro, que tiene como objetivo poner en valor las posibilidades que presentan las zonas rurales de Andalucía como espacios de oportunidad. A las jornadas han acudido la primera Edil Palmeña, Esperanza Caro de la Barrera, quien dio la bienvenida a las empresarias. Yo creo que aquí estáis para eso, para crear un allazo entre una y otra, porque lo que le va mal a una se lo cuenta a la otra, la otra le da una solución, y eso es lo rico de este tipo de reuniones. La interconexión, la sinergia, el poder levantar un teléfono y decir, oye, que a mí me va mal, ¿tú qué hiciste cuando este proveedor te dijo? No, pues yo hice esto. Eso es muy importante que cuando salgáis de aquí os llevéis los teléfonos, los contactos, y que no os sintáis solas, porque el problema de esto es sentirse solas, y no hay que sentirse solas para nada. Así que me da mucha alegría. Primero que hayáis elegido Palma, porque es mi pueblo y yo estoy encantada. Como representante palmeña estuvo la empresa El Armario de Lucía, dedicada al sector de la moda y el textil. Durante las dos jornadas se han desarrollado ponencias y debates, así como encuentros de coworking, creando relaciones empresariales entre las personas asistentes, ofreciendo herramientas de comunicación y negociación, y reforzando habilidades y aptitudes de las empresarias para generar nuevas oportunidades de negocio.